Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distinta manera Porque así es la vida y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te ven por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro El mañana no importa, sé lo y lo que adoro Son tu boca y tus besos los que traen la fortuna Me diste el universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te ven por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo Ay, en una nueva, la pequeña, la pequeña De Argentina Freire de her sistemas Oh 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 oh